Con una inversión de 70.2 millones de pesos, la SICOM, a partir de este lunes 18 de abril en Irapuato, arrancará los trabajos de modernización del Boulevard Solidaridad en su tramo de la carretera federal 45 a la avenida Siglo XXI, por lo que esta vialidad será cerrada a la circulación. La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, informó que el cierre de la vialidad será a partir de este lunes y hasta concluir los trabajos que se llevarán a cabo en una longitud de 1.2 kilómetros. Maura Mónica Rangel Aguilar, Subsecretaria de Infraestructura Vial de la SICOM, explicó que los automovilistas que deseen ingresar a la zona urbana de esta ciudad deberán tomar el libramiento norte hasta la intersección con la avenida Siglo XXI y usar esta vialidad para incorporarse nuevamente al Boulevard Solidaridad. La funcionaria aclaró que la circulación por el Boulevard Solidaridad en sentido del centro de Irapuato a la carretera federal 45 no tendrá ningún cambio, por lo que los automovilistas que transiten en esa dirección podrán hacerlo de forma normal. TV4 Noticias